Si hoy tu nombre llamaría, si hoy te dijese a ti, deja todo y sígueme. Me podrás decir, Señor, yo te seguiré. Yo sé, yo sé, cuáles son tus pruebas. Yo sé lo que dejarás si tú vas en voz de mí. Me podrás decir, Señor, yo te seguiré. Podrás dejar por mí toda riqueza y podrás dejar tu tierra llorar por mí. Más abundancia yo te daré. En los momentos de oscuridad oirás mi voz con seguridad. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme.